Buenas noches Martín, y sí, somos nosotros los periodistas, los cronistas, los camarógrafos, los que todos los días contamos estos hechos de inseguridad, donde estamos en todos los barrios de la ciudad de Rosario, y hoy nos tocó a nosotros realmente también esto que contabas vos. Nos robaron, así, nos robaron de nuestro móvil, en nuestro auto, estábamos, como decíamos, trabajando en nuestras habituales tareas de calle, estábamos por bajarnos, nos habíamos bajado para ir a hacer una nota al colegio de abogados, a plena luz del día, eran las 4.45 de la tarde, 4.45, nos bajamos de nuestro móvil, fuimos hasta el colegio de abogados a realizar nuestra nota, que era una tarea de agenda que teníamos en el día de hoy, dejamos acá nuestro móvil por calle Montevideo, estamos ubicados en Montevideo al 2100, Montevideo, casi Oroño, dejamos el móvil por 30 minutos. Frente al consulado italiano, exactamente, Martín, dejamos el auto acá, fueron 30 minutos, nosotros nos bajamos, realizamos la nota, volvimos al auto, y fue en ese momento que nos dimos cuenta que nos faltaba la mochila de exteriores, esta que mencionabas vos, ahí se da cuenta mi compañero Gabriel Mesa, y empezamos a ver qué más faltaba dentro del vehículo, y estaban también las dos mochilas personales, la mía, que utilizo todos los días, con elementos personales, también herramientas de trabajo necesarias para todos los días, y la mochila de mi compañero Gabriel Mesa, no estaban arriba del auto. Bueno, nos bajamos, intentamos hablar con personas que estaban en ese momento, a ver si habían visto algo, nadie vio nada, nos llegamos también. Sí, Martín. Además están, por el paneo que estaban mostrando, en uno de los lugares más vigilados de la ciudad, respecto a la cantidad de monitoreo de cámaras, porque están escasos 50 metros de tribunales, incluso allí, también, durante mucho tiempo, no sé si seguirá estando, hubo una patrulla, en momentos donde sufrieron este Palacio de Justicia, varios atentados con balas, había allí apostado, una patrulla, no sé si seguirá estando, pero indudablemente, entre el consulado y los tribunales, es increíble la cantidad de cámaras, y también de efectivos que debería haber. Cámaras, hay muchísimas, recién estábamos mostrando, acá estamos en el consulado italiano, que tiene las cámaras de seguridad, estuvimos contando con Gabriel, y hablamos de 5 cámaras de seguridad, y justo dan a donde nosotros habíamos dejado el auto, las cámaras de este lugar. Pero si seguimos caminando, en esta misma cuadra, por Montevideo, también vemos, bueno, edificios tanto particulares, que tienen sus propias cámaras, vemos un domo, un domo de las cámaras 360, ¿no?, que también, Tomi, lo decías vos, a metros nada más, tribunales provinciales, que también está todo monitoreado. Vimos policías caminantes, en ese momento, cuando nosotros llegamos al auto, estaba la policía caminante, que tampoco vio nada, y lamentablemente, y lo que contamos todos los días en Telefe Noticias, actúan con total impunidad, porque no les importa nada, plena luz del día, policías en la calle, cámaras de seguridad, e igual te roban, Martín. Realmente, bueno, nosotros ahora lo contamos en primera persona, volvemos a repetir, todos los días estamos contando estos hechos de inseguridad, estos hechos delictivos. Hoy nos tocó a nosotros, y también lo quiero decir, porque muchas veces me preguntan a mí, a mis compañeros, a los camarógrafos, chicos, ¿no les da miedo trabajar en la calle? Y claro que sí, nos da miedo, no estamos exentos tampoco a que no nos pase nada, porque también hoy nos sucedió a nosotros, nos robaron nuestras herramientas de trabajo. No pudimos trabajar porque llegó un momento de la tarde donde ya no teníamos los elementos, no podíamos seguir trabajando. Y también la burocracia, ¿no? Que hay que hacer desde la denuncia, el tema de pedir las cámaras de seguridad, muchas horas, mucho tiempo perdido. Y ni hablar, Martín, cuando nos roban esta burocracia, sí, realmente que es muchísimo tiempo perdido. Y bueno, decíamos, estas herramientas de trabajo, estos también elementos personales, donde uno después tiene que hacer su denuncia, bueno, todo el tiempo que te lleva. Y lamentablemente, volvemos a decir, ¿no? Con total impunidad se llevan las cosas en pocos minutos, porque nosotros no estuvimos más de media hora realizando nuestro trabajo, volvimos a nuestro móvil y bueno, y allí nos dimos cuenta que nos habían sustraído nuestros elementos. Sí, indudablemente también puede advertirse, Nati, que se llevan todo lo que encuentran, tan salvo una persona dedicada a este tipo de actividad, podría identificar que la mochila que sustrajeron del vehículo es utilizada para este tipo de coberturas periodísticas, de transmisión de imágenes. Se lo han llevado, indudablemente, ignorando qué era lo que estaban robando del móvil del canal. Imaginamos también el incordio de todos ustedes, más allá de la pérdida de herramientas necesarias y absolutamente útiles para el desempeño de la actividad periodística, todos los efectos personales y estas dificultades que acarrean los daños colaterales de la incursión delictiva, de tener que dar de baja todos los efectos personales y volver a tramitar aquellos que son indispensables para poder llevar una vida al menos normal en lo que significa el desenvolvimiento cotidiano de una persona. Exactamente, Martín, con total bronca, ¿no? Impotencia, dolor, porque eso también es lo que sentimos nosotros. Lo sentimos cuando lo contamos que le sucede también a otras personas cuando estamos, bueno, y en este caso hoy, la bronca, ¿no? Y la impotencia de que nos también sucedió a nosotros, al equipo de Telefe Noticias, nos han sacado nuestras herramientas de trabajo, pero decimos, a ver, cámaras de seguridad hay, en la zona hay muchas cámaras de seguridad y también, bueno, vamos a dar esta pelea, de esta lucha de poder conseguir estas cámaras para, bueno, tener las imágenes de cómo fue el robo que nos realizaron.